Después de que confirmase en su relación, Rihanna y Chris Brown parece que no pasan un buen momento. Hace unos días llegaban noticias de que la pareja incluso podría haberse comprometido, pero según el diario The Sun, la situación ha cambiado radicalmente y ahora mismo están peleados. El motivo, los celos, que podrían haber traicionado al rapero. Al parecer, durante la pasada ceremonia de los Grammy, Rihanna escribió mensajes durante toda la noche a su exnovio, el cantante Drake. Según cuenta esta misma fuente, Brown se enteró y decidió poner fin una vez más a su relación con Rihanna, por lo que la pareja habría roto y cada uno estaría centrado en sus compromisos profesionales. Una nueva ruptura de la pareja que demuestra que ambos tienen un fuerte carácter y que parece que les iría mejor si tomasen caminos separados. Aunque viendo los precedentes, ahora solo falta saber cuánto tiempo tardarán para volver a estar juntos.